¡Hola Chuyoers! ¿Cómo están? Bueno, estamos en camino al zoológico de Chalputepec y lo que les vamos a enseñar allá son los animales que hay ahí unas partes pero también por lo que a mi más me importa vamos por los reptiles porque si supieron la noticia de ayer domingo no, de ayer sábado este video lo estaré subiendo el miércoles pero ayer sábado me compraron otras 10 ranas entonces ya son 12 ranas en total que luego haremos un vlog de las ranas entonces bueno, espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!